Es cierto, venimos nosotros a enterrar a Francisco Quiñones y ahora nos toca enterrar a Aidet. Que quede claro, que sepa el gobierno municipal, que sepa el gobierno del Estado y que sepa el gobierno de la República que no vamos a parar de exigir justicia y también que sepan que no vamos a permitir que nos digan que hay una sola línea de investigación y no lo vamos a aceptar así. Este asesinato que quede claro para el gobierno federal lo calificamos como un asesinato político y queremos que la línea política sea también una línea que no se descarte. En pocas palabras, no estamos sugiriendo ninguna. Estamos pidiendo que se abran todas las líneas de investigación que sean posibles. Ustedes lo saben porque se los dijo a muchos y nosotros también lo sabemos. Prefiero seguir luchando, prefiero morir luchando que morir en mi casa viendo tele o viendo a mi gente cómo sufre. Todos lo sabemos, que ella sabía muy bien a lo que se arriesgaba. Pero aún así siguió, siguió por mi hermano y por mi padre para tener justicia para ellos y por toda la gente. Y yo estaba muy enojada porque sé que todo esto es simplemente por querer ayudar al pueblo porque nosotros no teníamos otra razón para estar en esta lucha. No era ambición de poder ni de dinero era sólo ganas de mejorar el pueblo ganas de que la gente estuviera mejor de que no se burlaran de ella y de que mi padre y mi hermano tuvieran justicia hoy la pedimos también por ella. Se había dicho ya la confrontación que había con el actual presidente municipal se había dicho ya la confrontación que había por la aspiración a la presidencia municipal no puede tomarse una sola línea de investigación.